La paz, la tierra y el pan son necesarios para la masa. Este es Panorama, Panorama Televisión, el vivo comentario de la noticia y Zona B, el magazine IN de la región. Aquí está el sello de Andrés Merlano en la dirección y a Drúbal Cifuentes. Por supuesto, aquí estamos dirigiendo Panorama y Zona B para que ustedes estén bien informados. Este recorrido noticioso de todos los días en horarios AAA y también los fines de semana, CNC y Canal C Noticias. Aquí estamos para hacer el recorrido noticioso. Agradecemos el sello y el auspicio de la Universidad del Calzado Andrés, allí está Calzado Rómulo. El acompañamiento que ha tenido don Rómulo Marín ha sido muy importante para la reactivación económica en medio de esta crisis mundial del tema de salud. Allí está la empresa aportando, por supuesto, un granito de paz y también de desempeño para la reactivación económica que necesita el valle y la región. Y en nombre de Calzado Rómulo hacemos el siguiente recorrido periodístico en Santiago de Cali, también con el sello de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. 23 territorios, por supuesto, en Santiago de Cali continúan haciendo el tema de vacunación totalmente gratis. Estén atentos al llamado, a lo que es el rango de edades, a las convocatorias de cada uno de los territorios importantes por el tema de salud que necesitan y el amparo que debe tener cada uno de ustedes. Edwin López llegó con algunos de los síntomas relacionados con la COVID-19 al Hospital Carmona Regifo, al suroriente de Cali. A pesar que no tenía cita previa, la atención médica que recibió solo tardó unos cuantos minutos. He tenido unos dolores en el pecho y entonces vine por urgencia para que me atendiera. Hasta ahora, súper bien la atención, muy buena. Así como a Edwin, la Alcaldía de Cali en una maratónica labor ha realizado un récord de 36.892 pruebas COVID durante este 2021 y continúa prestando el servicio gratuito a toda su ciudadanía con un solo requisito básico. Son gratuitas, las personas las pueden venir a pedir en cualquier momento. Solamente su cédula de ciudadanía para ser atendido en toda nuestra red. En el suroriente de Cali, una de las zonas de la ciudad donde más se registran casos de COVID, el trabajo, después de un año de pandemia, continúa siendo arduo. En promedio nosotros estamos recibiendo un aproximado de 10 a 15 personas que, dependiendo de la jornada y los cambios del día, pueden incluso aumentar hasta 20 personas. La Alcaldía de Puro Corazón continuará realizando estas pruebas COVID en todos los 23 sitios dispuestos con este fin a lo largo y ancho de la ciudad. Estas jornadas de pruebas en microterritorios representan una importante iniciativa para la ciudadanía. Hay muchas personas que no tenemos la facilidad para hacer un examen de esos. En Cali nos estamos aproximando a un tercer pico de la pandemia. Por eso, el llamado de las autoridades municipales es a continuar manteniendo las normas básicas de bioseguridad.